Una vez que tenemos un número que nos da bien, por favor, recibieron el país con 7.000 rapiñas por año y hoy son, lo reconoció el ministro, 21.000, mire el crecimiento. Hasta si uno saca el indicador estimado de crecimiento, va a ver que la gestión, en especial la del ministro Boromi, las rapiñas se hacen así, ni siquiera la curva de crecimiento que venía llevando lo acompaña. Bueno, y los hurtos no les digo nada, 108.000 hurtos. Vaya si es, si son más. Aclarado estos temas procedimentales y de contra qué compararnos, creo que podemos volver al motivo de la convocatoria y hablar en serio, como se dijo. Porque hablar en serio no es traer un índice global de paz que mide los conflictos armados entre naciones. ¿No? Entendemos que como representantes del pueblo que somos los senadores tenemos que primero escuchar y después formular las conclusiones. ¿Y lo que hicimos? No quería hablar más de 20 minutos, creo que hablé 20, 25 y formulé preguntas. Y escuchamos durante tres horas al ministro dando sus explicaciones. Y no me apresuré a pedir moción de ningún tipo. Y lo vuelvo a aclarar. A mí me preguntaron cuáles son las posibles conclusiones de esta interpelación y todos sabemos cuáles son. O se declaran satisfactorias o se declaran insatisfactorias o se presenta la moción de censura. Son las posibilidades. Y antes de hacerlo hay que escuchar al ministro como lo escuchamos. Y darle la oportunidad que nos convenza. ¡Gracias!